El reconocido pintor satírico Can Yamar realiza una exposición en el centro de la ciudad con sus más reconocidas pinturas. Este artista ha logrado fama mundial por sus dibujos con personajes de la política europea y también la familia real británica. Juan Carlos Bejarano nos muestra algo más sobre su arte. Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Ruth, estimados televidentes de la mañana. Es un placer saludarlos desde el centro de Londres. Bueno, estoy rodeado de sátira y arte y, por supuesto, política. Dos cosas que quizás se complementan. En fin, ya ustedes verán lo que nos ha dicho al respecto Calla Mar. Pero Calla Mar es, sin duda, uno de los pintores satíricos más famosos de Europa. Sus cuadros han aparecido en las portadas de varios de los diarios y revistas más importantes del mundo. Por ejemplo, les voy a mostrar esta, que es mi favorita. Vamos a pedirle a César que encuadre aquí a doña Teresa May. Y Teresa May la vemos ahí con una guitarra. Esto es algo que se ve con frecuencia en Reino Unido. Estamos hablando de artistas, de cantantes, que se ganan la vida cantando en la calle y, por supuesto, piden dinero. Pero, en este caso, vemos a Teresa May cantándole a la Unión Europea. Y la Unión Europea, en vez de darle dinero, les da zanahoria. Ustedes recuerdan la frase de garrote y zanahoria. Calla Mar se ha inspirado mucho en estos últimos meses, precisamente, con el tema del Brexit. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero también de la familia real británica. Esto es lo que nos ha dicho respecto a todas estas obras que, repito, son conocidas a nivel mundial. Creo que el Brexit ha sido un desastre para el Reino Unido. Dividió el país en dos, tres, cuatro partes. Y, bueno, todos empezaron a luchar entre ellos. Ahora tenemos un gran problema. Un gran, gran problema. Bueno, la familia real no está en la política. No se les permite definirse a sí mismos, entonces. Simplemente los uso, los pinto con gracia y también los uso porque, en este momento de la historia británica, la gente los mira a ellos como salvadores porque unen a la gente, unen a la nación. La gente no confía en los políticos. No les gustan los políticos. Ellos van a ellos por ayuda. Bueno, sin duda alguna, un personaje político que se presta mucho para la sátira es Donald Trump. Ahí lo vemos con Teresa May y también aquí en este cuadro de Calle Amar. Aquí se divierte uno y también lo pone a pensar sobre la política, también dándole algo de humor a un tema muy serio, que es el que decide, por supuesto, el futuro de los ciudadanos. Despedimos Londres. Regresamos a los estudios de la mañana. Adelante. Gracias a Juan Carlos por ese reporte desde Londres.